Info Ideas Radio Tanto por iPhone como por Android De lunes a domingo Los esperamos En este libro nos referimos a Daniel Barbot Un autor contemporáneo francés Que vivió durante un tiempo en Caracas Fue mesonero, fue maître en un hotel francés Y allí se casó con una ilustradora venezolana Aracelis Ocante Con quien formó una familia Con la cual actualmente vive nuevamente En su país natal, Francia Y esta historia nos llega de la mano De la maestra Charo Rodríguez Una entrañable historia Que lleva como título Rosaura en bicicleta Imaginar una gallina en bicicleta Es una cosa que realmente Nos va a despertar La curiosidad Y la imaginación Sobre todo para aquellos Quien aún no han leído Esta hermosísima historia Y una vez más Charo Con esa acostumbrada generosidad Y con ese estilo propio De, como siempre decimos De abuela y maestra Nos hace llegar esta hermosa historia Así que bueno, sin más A escuchar Rosaura en bicicleta De Daniel Barbot En la voz de la maestra Charo Rodríguez A quien agradecemos una vez más Su lectura en la radio y la escuela Un libro nos une Buenos días Escuchas de la radio y la escuela Un libro nos une Mi nombre es Charo Ya me conocen Hoy El libro que les traigo Para compartir Se llama Rosaura en bicicleta El autor Es un francés Daniel Barbot Que después se vino a vivir a Colombia Y la editorial De este cuento Es Se llama Ecare Y justamente es una editorial Colombiana Rosaura en bicicleta Comienza así A la señora Amelia Le gustaban mucho los animales Por eso En su casa Tiene un perro Un gato Un loro Dos canarios Una tortuga Y también Una hermosa gallina Llamada Rosaura Un mes antes del cumpleaños De Rosaura La señora Amelia Le preguntó Gallinita ¿Qué regalo te gustaría? Y Rosaura respondió Sin vacilar Yo quiero una bicicleta La señora Amelia Se sorprendió mucho Pero eso es imposible ¿Quién ha visto Una gallina montada En una bicicleta? Justamente Le dijo Rosaura Yo seré la primera La señora Amelia Quería Que Rosaura Se sintiera feliz Y pensó Voy a comprarle Su bicicleta A la mañana siguiente Después de tomar El desayuno Y dar de comer A todos los animales Les dijo Pórtense bien Que yo Tengo que ir A la ciudad Y no regresaré Hasta la noche Y tomó el autobús Rumbo a la ciudad Allí Recorrió Todas las tiendas De bicicletas Y en cada una Le respondían ¿Qué? ¿Una bicicleta Para gallinas? No señora De ninguna manera Eso no existe ¿A ver el catálogo? No señora No se fabrican Bicicletas Para gallinas Cansada y triste La señora Amelia Llegó a su casa Ay que triste Se va a poner Rosaura Si le digo Que no existen Bicicletas Para gallinas Los días pasaban Y la señora Amelia Pensaba y pensaba Cada vez Más preocupada Un día Llegó al pueblo Un hombre raro Cantando Y gritando Reparo relojes Y cajas de música Remiendo maracas Y tinajeros Afilo machetes Y cuchillos Hago patines Para los perros Y anteojos Para los gatos Ese señor Puede ayudarme Dijo la señora Amelia Y lo llamó ¿En qué puedo servirle señora? Le preguntó el hombre ¿Desea usted Una cucharita cantarina? ¿Un calendario lunar? ¿Una mecedora de chocolate? No Interrumpió la señora Amelia Yo quisiera Una bicicleta Para mi gallina Una bicicleta Para una gallina Es algo serio Hay que hacer la medida Tengo que saber El alto de sus patas Y el largo de las alas Y después de hacer Complicados cálculos El hombre prometió Regresar el lunes Siguiente con el pedido La semana fue larga Para la señora Amelia Por fin El lunes Tocaron a la puerta La señora Amelia Se asomó ¡Qué maravilla! Hizo un enorme paquete Con una cinta roja Y el día del cumpleaños De Rosaura Tuvo Su bicicleta Para darle las gracias A la señora Amelia Todas las mañanas Rosaura va en su bicicleta A comprar la leche Y el pan Al almacén Si algún día Te acercas a este pueblo Seguramente La verás en su bicicleta Pero tené cuidado Porque Ya no tiene frenos Info Ideas Radio Tiene el agrado De presentar La tercera edición De La Radio y la Escuela Un libro nos une Con la colaboración De Inspección Departamental De Escuelas de la Valleja Grupo Avejitas del Norte Y conducción Del maestro Julio Ibarra Lectura de libros De autores nacionales Y regionales Un espacio Que se emite En nuestra emisora En los horarios De Diez de la mañana Y las cuatro de la tarde En la PPP Tanto por iPhone Como por Android De lunes a domingo Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!